Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Algo muy curioso acaba de ocurrir fue durante la noche. Mucha gente en Ecuador observó una luz en el cielo y algo cayó en una zona bien importante. Las personas todavía se preguntan si fue un ovni, si fue un meteorito, hay mucha curiosidad, no se sabe muy bien qué es lo que cayó. Lo cierto es que sí hay grabaciones de una especie de roca que podría haber sido lo que cayó en la zona. Así que quédate muy pendiente de la noticia que te vamos a entregar en este día. Te invito a que te suscribas al canal, presiona la campanita para que así estés al día con todas nuestras informaciones y como siempre acá entregándote la información. Lamentablemente no podemos salir en vivo como les habíamos explicado en un vídeo anterior. Nuestros vídeos quedan ocultos cuando transmitimos en vivo por un día aproximadamente, por lo mismo hemos decidido hacerlo de esta manera por esta vez, hasta que se solucionen estos problemas. Ayúdennos a difundir el canal, a compartir, a suscribirse por favor, es muy importante para nosotros que nos apoyen. Lo que está ocurriendo con los objetos del cielo sigue siendo una preocupación en estos momentos que hay tantos informes de objetos rodeándonos. El día de ayer realizábamos uno de ellos, en donde una gran cantidad de objetos nos están rodeando durante este mes de abril. Gran cantidad de asteroides, también algunos más gigantescos que otros que se vienen acercando, como el del 29 de abril que pasará. Lejos de nuestro planeta no nos chocará, pero sin embargo son objetos que ahí están, que están pasando. De hecho el 29 de abril pasarán dos objetos. Estuvimos analizándolo el día de ayer en un programa, así que te invito a que lo veas. Pero ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Qué pasó en este lugar? Esto es lo que encontraron. Les voy a aprovechar de compartir. Esa especie de roca fue la que se encontró en el cantón del empalme, en el sector de la provincia de Guayas. Fue justamente en ese lugar en donde algunas personas encontraron un objeto. Se cree que es un meteorito. Es lo que piensan varias personas, además que muchos vieron una luz en la noche. Y piensan que esto habría caído alrededor del día miércoles, 22 de abril. Y con estas imágenes que están observando, ya están circulando en las redes sociales. Esto habría ocurrido a eso de las 23 horas aproximadamente, en el sector de Los Naranjos, en el cantón del empalme. La gente está preocupada, todos se preguntan qué es lo que es, qué cayó en el lugar. Vamos a compartir también imágenes de lo que está sucediendo a través de las redes sociales, para que ustedes también puedan observar la cantidad de objetos que se están viendo. Ahí como ven ustedes se observa una luz. La gente logra observar esta luz y les llama la atención, que al parecer algo cae ahí en la zona. De hecho piensan en primera instancia que se trata de un ovni, por los colores que irradia este objeto. Bien curioso. Y si seguimos observando, cae meteorito en Ecuador, recinto de Los Naranjos, cantón del empalme, la provincia del Guayas. Testigos indicaron que el cielo se iluminó y la roca manaba humo. No se reportan heridos, acá reporta Daniel en Twitter. Ahí la gente está manipulando el objeto, lo están tomando con alguna especie de soga. Realmente algo cayó, porque estas personas lo encontraron. Sí falta que se testifique por parte de las autoridades, que digan lo que ocurrió realmente en la zona, porque todavía no saben. Es un supuesto meteorito que habría caído en Ecuador. Estamos en los supuestos en este minuto, pero la gente explicaba que emanaba mucho humo. Como dice acá, el reporte indica que el cielo se iluminó por unos segundos y cuando detectaron la roca, todavía emanaba humo. Ahí están los reportes, ya aparecen todas las noticias, este informe, del objeto que ha caído, que ha sido encontrado en el sector de Guayas, en Ecuador. ¿Qué será este objeto? Es la gran pregunta. Cada vez estamos viendo que situaciones extrañas se están viendo. En Perú cayó un objeto en el mar, ahora en Ecuador. Y en muchos lugares ya se han visto estos objetos en Estados Unidos, una gran cantidad de ellos. Y así en muchos países que hemos estado reportando en este 2020, en donde se ha observado una gran cantidad de objetos caer desde el cielo. Les voy a mostrar acá, por ejemplo, que si uno pregunta en Google por la caída del meteorito en Ecuador, aparecen varias noticias en donde se habla de esto. Como ustedes ven, ya está haciendo noticia en lo que es Ecuador. Ecuador, con este objeto que ha caído en una zona que las personas lograron identificar con una luz muy grande durante la noche. Noticia de último minuto, esto ocurrió hace unas horas atrás. Por lo tanto, este meteorito que cayó en el suelo del empalmense ha llamado la atención de la gente. En el empalme, los ciudadanos lograron grabar este objeto. Habitantes de la parroquia de Guayas, en el cantón del empalme, tuvieron chances de poder sacar incluso fotografías y grabar este momento. También se cree que lo que se observa son los restos del cometa del C-1861-G1, el Thatcher, que orbita alrededor del Sol una vez cada 415 años. Es muy probable que haya sido este objeto lo que se vio. De hecho, íbamos a tener lluvias de estrella durante ese día. Por lo mismo, por la cola del cometa que arrastra gran cantidad de material que sería arrojado a la Tierra. Es el momento en que se ilumina el cielo. Las personas entonces observan este objeto. Vamos a seguir revisando a través de las redes sociales cómo las personas también van mostrando esta roca. Realmente impresionante. Ustedes pueden observar allí. Se ve un objeto bien sólido. Y es lo que encontraron en Ecuador. Podemos observarlo. Se ve bien curioso el objeto. Esperamos que haya un análisis pronto por parte de los científicos, de las autoridades, que puedan encontrar este objeto. Acá dice, el objeto está en manos de la policía. Según este tuit. Y aprovecha de poner las cintas para mostrar que ya fue cercado la zona. De ser así, esperamos que pronto se entregue información de qué es lo que es. Aquí tenemos entonces la caída de este meteorito. En Ecuador están circulando muchos videos. Ya están también los memes que aparecen por ahí de lo que cayó desde el cielo. Diferentes videos que muestran la caída de esto. Algunas personas lo manipulan con la mano. A veces los meteoritos no se deben tocar porque traen radioactividad. Pueden causar problemas en las personas, sobre todo en la salud. Así que hay que tener cuidado con la manipulación de este tipo de objetos que caen desde el cielo. Es lo que reporta la gente. Luces que se observaron en el cielo y la caída de este objeto. Muy luminoso. Una gran cantidad de objetos es lo que se está viendo últimamente. De hecho acá mostrábamos el día de ayer la gran cantidad de objetos que nos están rodeando. Muchos meteoritos que nos rodean. Como ustedes pueden observar, ahí el día 22 teníamos objetos muy cercanos también. Pequeñitos, pero estaban cercanos. Hay otros más grandes que están por ahí circulando. Entonces esta gran cantidad de objetos es muy probable que tenga que ver tal vez con esto. Pero la explicación sería que es de la cola de un cometa que están cayendo estos objetos. Por lo mismo se iban a ver lluvia de estrellas durante estos días. Eran los escombros del cometa. Seguimos revisando. Fíjense que esto es lo que está más o menos sucediendo durante el día 22 que está acá marcado. Es la actividad que tenemos los asteroides. Se dan cuenta de gran cantidad de objetos que están pasando por nuestro planeta. En diferentes fechas que se está haciendo con este simulador. El alert asteroid. Por si lo quieres buscar. Bien interesante para detectar donde hay objetos cercanos a nuestro planeta. Así que es un buscador bien interesante. Seguimos revisando lo que aparece recientemente en las redes sociales. Porque esta es una noticia que recién empieza a aparecer. Ni siquiera hay informes oficiales. Si, hay informes de los medios de comunicación que hablan de esto. Del supuesto, supuesto meteorito que cayó en Ecuador. Hay que aclararlo, pero hay evidencia que al parecer la gente recogió. Vamos a ir revisando porque muchas veces hay videos que son antiguos y se desconoce de donde proceden. Esto lo estamos realizando mientras la gente está reportando. Ya vamos a ir también aclarando como siempre lo hacemos en caso de cualquier situación. Lo que sí es que muchas personas lo han reportado. Es lo que están pudiendo identificar muchas personas. En este último tiempo una gran cantidad de asteroides acercan a nuestro planeta. Las personas ven luces en el cielo y es importante que lo puedan grabar, como en este caso de Ecuador, para que no pasen desapercibidos. Han caído muchos objetos durante este 2020. Cada vez se ven más en el cielo. Y esto ha llamado la atención. De hecho hicimos varios videos respecto a los asteroides para que revisen nuestro canal. Recuerden que así pueden apoyarnos, suscribirse, para estar al tanto de lo que sucede. Esto ha sido bien llamativo. Esperamos tener más referencias. Así que te invitamos a participar junto a nosotros en el canal. Suscríbanse. Síguenos en KL Music, también un canal de música para que estemos cantando. Nos escuchen las canciones propias. Y también en KL Tero, dice nuestro otro canal. Así estaremos participando todos en familia acá en KL. También te invito a que apoyes nuestro canal. Sé patrocinador. Presiona el botón unirse. Y allí podrás ser parte de la familia KL también con tu insignia al lado. Así que también se le agradezco a la gente que comparte los videos. A los suscriptores. Un abrazo muy grande y un saludo especial a todos los miembros de nuestro canal. Que hacen posible que este canal siga adelante. Desde ya, muchas gracias y un abrazo muy grande para todos ustedes. Nos vemos.